Hola, buenas tardes. Soy José Ignacio Barbero, el modelador de esta sección. Y antes de comenzar el webinar, algunos comentarios generales. Esta sesión se va a grabar y estará disponible en el canal de YouTube de Tecnalia. Se os informará en cuanto se publique por email. En los próximos días también recibiréis una encuesta para poder valorar esta sesión y que nos ayude a mejorar, así como para que podáis indicar si tenéis interés en ampliar información sobre algún aspecto. Los micrófonos creo que están deshabilitados para que no se cuelen ruidos en la grabación, pero cualquier pregunta que tengáis la podréis ir realizando en el chat y al final de la presentación yo como moderador se las iré planteando a los ponentes. El chat, si pincháis en la pantalla, en la barra central inferior, uno de los comandos de la derecha es el chat. Pinchando ahí os abrirá una columna a la derecha y ahí podéis escribir las preguntas que queráis. Muy bien, pues sin más, a partir de aquí vamos a empezar con la grabación. Hola, bienvenidos a este webinar sobre digitalización en la industria caso de uso siderúrgico. Hola, soy José Ignacio Barbero, director de proyectos del área de fundición y siderurgia y voy a ser el moderador de esta sesión. Una sesión que se enmarca dentro de la iniciativa Tecnalia Live, una iniciativa puesta en marcha en esta situación de excepcionalidad a través de la cual expertos de Tecnalia imparten una serie de webinars en diferentes campos, ofreciendo su visión sobre tendencias y oportunidades siempre desde su experiencia y conocimiento en un ámbito tecnológico concreto. El seminario de hoy está relacionado con la tendencia actual de digitalización de los procesos industriales y va a constar de tres partes. En la primera, Gabriel Aznar presentará algunas de las tecnologías involucradas en este proceso de digitalización industrial. Gabriel es ingeniero, máster en electrónica, trabaja en el área de sistemas inteligentes de Tecnalia dentro del grupo Factory Learning, donde en los últimos tiempos ha liderado proyectos traversales de digitalización. Especializándose en plataformas de adquisición, gestión y explotación de datos en plantas de producción. A continuación, Teresa Gutiérrez nos presentará un ejemplo de aplicación de algunas de las tecnologías anteriores en el ámbito siderúrgico. Teresa es licenciada en ciencias matemáticas, pertenece al área de definición y siderurgia de Tecnalia y trabaja en la mejora de procesos siderúrgicos, aplicando tanto modelos matemáticos y de datos, así también como en el desarrollo de nuevos grados de acero. Y finalmente, daremos paso a la sesión de preguntas. Sin más, paso la palabra a Gabriel Aznar para comenzar con este webinar de digitalización en la industria, casos de uso siderúrgico. Gracias, José Ignacio. Bueno, primero agradecer a todo el mundo que nos está acompañando y que está asistiendo a este webinar. Voy a intentar en esta primera parte resumir algunas claves de lo que sería la explotación de datos en procesos industriales con conceptos muy básicos, sobre todo orientado a personas que hayan tenido un poquito contacto con este tipo de sistemas o de aplicaciones y que estén iniciándose o quieran iniciar proyectos en este área. Hablaré un poquito de interconexión de sistemas dentro de plantas industriales, de aprendizaje basado en datos, del concepto de gemelo digital y por último, pues algunas pinceladas con unos conceptos sobre arquitectura y posibilidades que nos ofrece tanto el edge computing o la computación en la nube y la flexibilidad que nos ofrece. En primer lugar, quería empezar con esta comparativa de arquitecturas que nos propone una asociación de fabricantes de componentes electrónicos alemanes. Han generado una arquitectura de referencia llamada RAMI 4.0, donde, bueno, pues en comparativa con un modelo 3.0 que vemos en la parte izquierda, en esta arquitectura tradicional tendríamos la información segmentada por capas en distintos campos. Sin embargo, en la arquitectura que proponemos 4.0, que proponen 4.0 de referencia, vemos como todos los sistemas dentro de la planta industrial están interconectados, comparten información entre todos ellos e incluso con productos inteligentes, los cuales también comparten información y conectados con el mundo exterior, conectados con el mundo exterior, conectados con la nube a través de Internet. Esto es lo que habitualmente o tradicionalmente veíamos en las plantas industriales, software de gestión de datos o software de control, o mejor dicho, plataformas de control que contienen datos estructurados de una manera separada por capas, digamos, y que en algunas ocasiones se desarrollaban algunos conectores hechos muy a la medida para compartir información usualmente entre capas anexas o entre capas adjuntas, como pues entre el PLC y la SCADA, o entre la SCADA y el gestor de la producción, etc. Sin embargo, lo que estamos tendiendo, lo que está tendiendo últimamente y un poco haciendo referencia a esa arquitectura que veíamos anteriormente, es que desde un único punto podamos tener acceso a toda la información que está diseminada en cualquiera de estas capas que vemos en la parte izquierda. Y además, ya no a través de conectores, digamos, muy específicos, sino que utilizando una serie de conectores relativamente estandarizados o con protocolos abiertos y extendidos. ¿Y todo esto con qué objetivo? Pues bueno, con el objetivo de conseguir el tener gran cantidad de datos heterogéneos, como hemos comentado, provenientes de distintas fuentes, todos sincronizados y autoetiquetados, que luego veremos más adelante un poquito a qué nos referimos con esto, y con suficiente resolución hemos puesto aquí para caracterizar nuestro proceso o nuestra máquina. Suficienta resolución quiere decir que contienen realmente información que define ese proceso o esa máquina de la que queremos aprender, extraer conocimiento. Y todo ello, pues obviamente con el objetivo de aplicar técnicas de aprendizaje y de reconocimiento de patrones que nos permitan llevar a cabo esa extracción de conocimiento de todos esos datos. Una de las claves para poder realizar todo esto es el tema de la trazabilidad. Es decir, el poder ir asignando, en el caso de la industria discreta, a una pieza concreta, pues toda la información referente a su fabricación a lo largo de toda la línea. ¿Qué ha pasado con esa pieza en cada una de las máquinas de esa línea? Que podamos ir asociando esa información a una pieza concreta. Y además que podamos asociar los resultados que hemos tenido en los controles de calidad de línea o la calidad que se le ha asignado en un proceso de calidad posterior. Y además que podamos asociarlo con el estado de las máquinas, digamos con la boya de salud que tiene la máquina en ese momento, con temas de mantenimiento. Todo esto nos va a dar una información de contexto que nos va a permitir el caracterizar adecuadamente ese proceso como decíamos anteriormente. Y lo importante de la trazabilidad es que la ajustemos adecuadamente a las necesidades de lo que o bien queremos conseguir o bien podemos conseguir. Porque hay campos en los que la trazabilidad puede ser realmente un reto tecnológico, llevarla hasta el nivel de la pieza o de la barra en el mundo de la siderurgia, por ejemplo. Pero bueno, puede haber técnicas en las que con una trazabilidad de orden de fabricación, de lote o incluso de referencia o de formato, podamos crear un conocimiento, podamos obtener un conocimiento que realmente nos aporte un valor. Y con esto quería pasar un poco, bueno, he puesto aquí un par de imágenes simpáticas de un dibujo de un perro y un gato y quería pasar un poquito a explicar cómo es esto del aprendizaje y de los patrones. Vemos una imagen y claramente hemos podido diferenciar que se trata de un perro y de un gato. ¿Y cómo hemos podido diferenciar esto? Pues porque durante toda nuestra vida nuestro cerebro ha ido recopiando imágenes de ejemplos de lo que es un perro y es un gato y además desde pequeños nos han ido enseñando y nos han ido, digamos, etiquetando esos datos que tenemos en la cabeza, esos datos que hemos ido recabando para que al final nuestro cerebro tenga una composición de morfológicamente o en base a su comportamiento de qué animal se trata, una vez que lo hayamos visto. Esto extrapolado al mundo industrial, en este caso, a los datos que podemos obtener del proceso, pues es un poquito lo mismo. Tendríamos una serie de datos y lo que necesitamos es etiquetar esos datos, pues por ejemplo, con lo que es una orden de fabricación buena desde el punto de vista de efectos de calidad o lo que es una orden de fabricación desastrosa desde el punto de vista de fallos de calidad, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esta etiqueta y estos datos, esto conforman esos set de datos con los que podemos de alguna manera emplear para aprender sobre ellos y poder reconocer esos patrones y poder extraer ese conocimiento del que hablábamos, ¿no? Pero teniendo estos datos, aún sabiendo lo que es un perro y un gato, ¿no? Tenemos aquí esta imagen en la que, bueno, yo la primera vez que la vi, la verdad es que me resultó bastante compleja, ¿no? Aparentemente, pues a la izquierda vemos una raza de perrito y a la derecha otra, pero sin embargo, si nos fijamos un poquito más en detalle, vemos que también hay magdalenas por el medio y en la parte de la derecha vemos que también hay fregonas, ¿no? Y esto no nos lleva a confusión porque realmente no sepamos distinguir lo que es un perrito de lo que sería una magdalena o una fregona, ¿no? En este caso, esto nos lleva a la confusión por el tipo, o sea, por cómo están tomadas estas fotografías, digamos, ¿no? Por la calidad de esos datos. Es decir, esto extrapolado al mundo de las señales temporales, digamos, que más podríamos tener en un proceso o en una máquina industrial, el tamaño de la muestra que estamos cogiendo no abarca todo lo que es la señal completa, ¿no? Con lo cual nos estamos dejando información fuera que no estamos teniendo en cuenta o que no estamos utilizando para hacer esa comparativa de la que hablábamos, ¿no? En concreto, si vemos el tamaño de la muestra que tenemos entre las rayitas rojas, vemos cómo ahí podemos identificar un patrón que puede corresponder tanto con la señal negra como con la señal verde, ¿no? Entonces, ciertamente, si dijésemos que corresponde a una, pues la estaríamos jugando al 50%, ¿no? Porque no estamos cogiendo la totalidad de la señal y, por lo tanto, pues no podemos tener, no podemos estar seguros de a cuál de ellas corresponde, ¿no? Y este es un fallo con el que nos encontramos habitualmente. Y otro fallo con el que hay también, o otro problema con el que nos encontramos habitualmente es la comprensión de lo que se llama el tiempo de muestreo o la frecuencia de adquisición que para la gente que viene un poquito fuera del mundo de la instrumentación o de la adquisición de datos resulta un tanto complejo, ¿no? Y al final, poniendo un ejemplo, vemos en la parte de la izquierda lo que sería, podría ser una temperatura, por ejemplo, en un proceso en el que queremos evitar que durante la rampa de subida haya un descenso, ¿no? Que sería lo que vemos en la parte izquierda, este descenso de aquí, ¿no? Entonces, esto sería la señal continua y, sin embargo, a la derecha tenemos la señal muestreada. En el primer ejemplo de arriba vemos una señal muestreada tomando una muestra cada dos minutos, ¿no? Entonces, si nos vamos a la zona, digamos, de la rampa de subida, vemos como, muestreando la señal a dos minutos, primero vemos una pequeña estabilización y luego efectivamente vemos esa caída que en la señal continua tenemos representada, ¿no? Sin embargo, si incrementamos un poquito el tiempo de muestreo y nos vamos hasta los 3,2 minutos, que no es mucho más, vemos como ese evento que se sigue produciendo en nuestra señal muestreada, sin embargo, desaparece. Vemos que se estabiliza, pero no vemos que haya un descenso en la señal, ¿no? Y ya luego, bueno, si nos vamos al extremo de tomar una muestra diezminutal, pues vemos como no solo vemos que se estabilice, sino que únicamente vemos una rampa de subida, ¿no? Y esto nos puede llevar a perdernos eventos o perdernos comportamientos de las señales que sean las que realmente nos aporten esa información, ¿no? Por eso, muy importante trabajar qué queremos registrar aproximadamente, digamos, una aproximación de qué aspecto tiene lo que queremos registrar para hacer ese ajuste de la adquisición con dos objetivos principales he puesto aquí. Primero, para incrementar el valor de nuestros datos, para estar seguros de que los datos que tenemos nos van a servir para extraer el conocimiento. Y segundo, y no menos importante, para optimizar los recursos necesarios, tanto de procesamiento como de almacenamiento. Y también para que la labor luego de los científicos de datos, pues en cuanto a limpieza y preparación de esos datos, pues sea mucho más sencilla, ¿no? Con esto, una vez que ya tenemos esos datos adecuadamente registrados, lo que buscamos es aplicar ese concepto de gemelo digital, ¿no? Y ayer, justamente, hubo otro webinar de esta serie por nuestro compañero Diego Alar, que explicó perfectamente, pues, qué es un gemelo digital y en qué consiste, ¿no? Y en este caso, vamos a hacer una aproximación un poquito más, digamos, por encima y más centrándonos en lo que sería el modelado de datos, ¿no? Al final, el concepto de gemelo digital, perdón, es algo que pretende emular lo que sería el activo físico, lo que sería la máquina, lo que sería el proceso de una manera virtual, de tal manera que podamos tener un comportamiento igual al que tendríamos en la realidad, ¿no? Y eso lo llevamos a cabo mediante el uso de modelos. Y, bueno, ¿qué es un modelo? Pues, un modelo, esta cajita que vemos en medio, y no es nada más que algo que establece la relación que hay entre una serie de entradas y una salida o una serie de salidas, ¿no? ¿Y cómo construimos este modelo? Pues, bueno, hay diferentes técnicas, aquí he resumido alguna de ellas, como puede ser mediante software de simulación, basados en datos, que viene un poco relacionado con lo que hemos visto en la primera parte y luego comentaremos un modelo matemático o un modelo híbrido, ¿no? Y entrando un poquito más en detalle en ellos, un modelo por software de simulación, pues, podría ser, por ejemplo, un modelo generado por elementos finitos, con un software de simulación por elementos finitos, ¿no? En el que yo hago una representación de lo que quiero modelar, hago un cierto mallado y ahí mediante las herramientas del software, pues, puedo realizar una simulación introduciéndole unas condiciones de contorno, digamos, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy simulando la estructura de una prensa, las inputs que yo voy a meter, la configuración que voy a meter, por ejemplo, va a ser la fuerza que está aplicando esa prensa, ¿no? Y la respuesta que voy a tener a la salida en esos puntos, pues, puede ser, por ejemplo, la deformación en cada uno de los puntos que yo he definido de esa prensa, ¿no? En este caso no correspondería con el dibujo, esto sería más algo asociado a un mecanizado, tiene pinta, pero, bueno, sería algo de este estilo, ¿no? Bueno, pues, eso es un modelado, eso es que bajo unas condiciones tengo una respuesta. Otro tipo de modelo sería el modelo matemático y este es un poquito parecido al anterior, pero en este caso no utilizamos un software de simulación, sino que lo que utilizamos, pues, son ecuaciones físicas que conocemos de comportamiento basadas también en la literatura, lo que nos permite conocer cuál es esa relación entre las entradas y las salidas, ¿no? Con lo cual definimos esas ecuaciones que definen el comportamiento y podemos obtener unas salidas en base a unas entradas, ¿no? Esto también se puede llevar a cabo de una manera un poquito, digamos, menos compleja para modelados menos complejos basándonos en el conocimiento experto de las personas, es decir, en el conocimiento empírico de la experiencia que nos da el poder, el conocer en profundidad nuestro proceso y nuestras máquinas a lo largo de todos los años, ¿no? Pues, en base a eso también podríamos llegar a modelar algún comportamiento, pues, con más o menos acierto, ¿no? Y el siguiente paso sería el modelado basado en datos, un poco lo relacionado con eso que hablábamos en la primera parte de identificar patrones, etcétera, ¿no? Para este tipo de modelado lo que necesitamos es generar esa información de la que hablábamos correctamente etiquetada, generar unos sets de datos correctamente etiquetados y realizar un entrenamiento. ¿Y qué es un entrenamiento? Pues, bueno, es coger estos sets de datos y mediante una serie de técnicas de aprendizaje y de reconocimiento de patrones, generar esa relación entre entradas y salidas. O sea, ya no la estamos generando en base a unas ecuaciones físicas o en base a unas reglas, sino que estamos generando ese conocimiento basado en los datos. Estamos extrayendo ese conocimiento de los datos, esa relación que existe entre las entradas y las salidas. Y, por último, pues, tendríamos el modelo híbrido. ¿Qué es esto del modelo híbrido? Pues, bueno, sería una combinación de las anteriores, digamos, ¿no? Por un lado, podríamos generar un modelo matemático que, por ejemplo, nos diese como resultado de salida una variable que no tenemos medida en la realidad, ¿no? Que esto sería un poquito, pues, como un concepto de virtual sensor o de soft sensor, en el que, pues, mediante esa generación de ese modelo matemático y con una serie de datos podríamos generar lo que llamamos datos sintéticos. Es decir, con datos reales y un modelo matemático generamos una serie de resultados que no son reales, son virtuales, digamos, y llamamos datos sintéticos. Y si combinamos estos datos sintéticos con otros datos reales, esto es lo que aplicando técnicas de aprendizaje, pues, podemos, llamamos modelado híbrido, ¿no? Porque estamos hibridando tantos datos, tanto datos reales como sintéticos. Y el comportamiento al final, pues, sería el mismo. Obtener ese modelo que nos relaciona las variables de entrada con las variables de salida. Y, bueno, cambiando un poquito de tema ya para acabar con mi parte, pues, quería hablar un poquito de cómo enfocamos conceptos básicos, la construcción de las arquitecturas cuando nos enfrentamos a un proyecto de este tipo, ¿no? Y a mí siempre me gusta partir de tres capas básicas que son el H, el FOG y el CLOUD, claramente diferenciadas. En todas ellas tenemos capacidad de procesamiento, de cierto almacenamiento y de ahí los términos de H-computing, FOG-computing y CLOUD-computing, ¿no? ¿Y cuáles son estas capas? Pues, bueno, vamos a empezar por abajo, digamos, tenemos las máquinas. La siguiente capa sería nuestro H, ¿no? El H son dispositivos físicos que colocamos en la planta y que conectamos directamente a las máquinas. Conectamos a las máquinas a través de buses de campo, a través de protocolos en tiempo real, en muchos casos, y de protocolos más, digamos, del mundo industrial, ¿no? Tendríamos este dispositivo, aquí tendríamos capacidad de procesamiento, cierta capacidad de almacenamiento y también tendríamos la posibilidad de enviar los datos a la nube a través de internet desde aquí, ¿no? Este es el, podríamos utilizarlo de gateway también para enviar esos datos a la nube. Sin embargo, podemos, en lugar de enviar a la nube, podemos pasar a otra siguiente capa que a mí me gusta denominar FOG y que no es nada más que otro tipo de dispositivos de infraestructura que no tiene por qué estar físicamente conectada a la máquina, sino que a la que accedemos a través de una red local, pues, de CERNET, como la que podemos tener en cualquiera de las plantas, ¿no? En esta capa ya podemos tener otro tipo de recursos, otro tipo de capacidades y podemos procesar, podemos almacenar y también podemos utilizar de gateway para acceder a la nube a través de internet. Y por último, pues, en la nube tenemos acceso a un montón de servicios que ahora pasaremos a comentar un poquito más en detalle. Y con una capa de abstracción mayor, la diferencia cuando hablamos de concepto on-premise y concepto cloud, pues, es lo que vemos en la parte izquierda, ¿no? Todo lo que sería dispositivo físico, HFOG, por supuesto, nuestras máquinas y tal, lo denominaríamos como infraestructura on-premise y lo que estuviese a partir de ahí, a partir de la conexión a internet, de lo que denominaríamos cloud. Pero, ¿qué ventajas nos ofrece el llevar a la nube nuestros datos y el hacer ahí nuestras operaciones? ¿Por qué no lo hacemos dentro de nuestra planta? Pues, bueno, a mí me gusta poner este ejemplo, que es muy gráfico, en el que es la comparativa entre comprar un coche o alquilarlo, ¿no? Si yo todos los días utilizo un utilitario para ir a trabajar, pues, lo que más sentido va a tener es que yo me compre un utilitario y sea mío particular y lo utilice todos los días para ir a trabajar, ¿no? Pero a mí no se me ocurre el comprarme un camión porque dos veces en mi vida vaya a hacer una mudanza. O sea, es decir, lo más adecuado, lo más lógico es que cuando tenga que hacer una mudanza, uno, o acuda a una empresa de alquiler de camiones, o dos, subcontrate, digamos, esa mudanza, ¿no? Entonces, esta es un poquito la comparativa con lo que sería nuestra infraestructura y qué nos ofrece el poder ir a la nube, ¿no? Pues, recursos flexibles, bajo demanda, o sea, cuando los necesitemos y con un pago por uso, ¿no? Pues, sin tener que hacer, pues, una inversión que luego, pues, se nos va a quedar ahí sin utilizar, ¿no? Y concretando un poquito más, hablamos de la nube y hablamos de algo muy generalista y a mí me gusta entrar un poquito más en detalle y también con un ejemplo similar donde ya hablamos de tres tipos de servicio. Uno es la infraestructura, otro es la plataforma y otro sería el software, ¿no? Y con una analogía parecida a la de los coches, en este caso con bicicletas, ¿no? ¿Qué es la infraestructura como servicio? Bueno, pues, la infraestructura como servicio es lo más parecido a una tienda de alquiler de bicicletas tradicional, ¿no? En la que tú alquilas una bicicleta por un tiempo largo, pagas cuando la usas y cuando no la usas, tienes que encargarte de pedalear, tienes que preocuparte de que nadie se lleve esa bici cuando la dejes aparcada en algún sitio, etc. Y esto sería la infraestructura como servicio. Es decir, yo puedo contratar el tener una máquina, cuando hablo de máquina, hablo de máquina de procesamiento, es decir, un ordenador, un servidor con capacidad de procesamiento, de almacenamiento, que en lugar de ser mía, pues, la alquilo a un proveedor de servicios, como puede ser, pues, Amazon Web Services o Azure Microsoft, o hay muchísimos, ¿no?, que ofrecen este tipo de servicios. Pero yo únicamente alquilo, digamos, lo que es la parte física, ¿no? O incluso yo puedo coger mis servidores y en lugar de tenerlos alojados en mi infraestructura, digamos, en mis edificios, los puedo llevar a ese tipo, a esos centros de datos que tienen perfectamente equipados prácticamente que son bunkers, donde estén de una manera más segura, digamos, ¿no? Eso sería lo que sería la infraestructura como servicio. Pero el siguiente paso de servicios en la nube es lo que llamamos plataforma. ¿Y qué es plataforma? Bueno, pues, plataforma ya nos ofrecen un poquito más, es decir, nos ponen las cosas un poquito más fáciles, más, digamos, a ser más sencillo de, o sea, nos adelantan un poquito el trabajo, ¿no? Ya nos ofrecen el sistema operativo incluido, nos ofrecen herramientas de desarrollo que facilitan mucho el despliegue de sistemas, nos ofrecen bases de datos ya gestionadas, es decir, que yo no tengo que preocuparme de hacer backups ni de que el tiempo de respuesta de la base de datos sea el adecuado, que esté optimizado y demás, ¿no? Todo eso se encarga a mi proveedor de servicios. Y si yo, además, quiero tener el mismo acceso en Europa, en Asia y en América, pues, me van a asegurar que voy a tener el mismo acceso, ¿no? Y este es un poquito las herramientas que utilizan para agilizar y que los desarrollos, digamos, pues, sean mucho más rápidos y no tengamos que estar pendientes de ciertas cosas que no aportan valor añadido para nuestras empresas, ¿no? Y por último, el software como servicio ya sería algo en lo que ya directamente, pues, es un poco la comparativa, ya sería directamente el taxi, ¿no? Donde ya ni siquiera tendrías que pedalear. Simplemente tú tienes un objetivo, tienes unos datos y quieres un resultado, ¿no? Entonces, tú enchufas ahí tus datos y no tienes que preocuparte, digamos, de hacer todos esos desarrollos y demás, sino que ya te dan un resultado que te aporta, digamos, un valor añadido, ¿no? Y con esto, pues, bueno, paso a una última diapositiva que no estaba contemplada en lo que sería la estructura que he enseñado al principio, pero que para mí es fundamental y es que, bueno, es el valor de las personas, ¿no? Las personas de nuestras compañías son la clave del éxito para conseguir obtener unos buenos resultados en digitalización, ¿no? Y principalmente he querido destacar aquí dos puntos. Uno sería, porque tienen el conocimiento experto, pues, para esa primera parte que hablábamos, de que los datos tengan valor y además sean veraces y que aporten realmente información, porque por muchas técnicas avanzadas que apliquemos, si esto no se cumple, los resultados no van a ser buenos. Si no tenemos unos buenos datos, por muy buenas técnicas y muy buenos analistas de datos que tengamos, los resultados no van a ser buenos y es más, vamos a tardar muchísimo en obtener algún mínimo resultado, ¿no? Y por otro lado, también importante porque tienen esa experiencia de usuario que nos ayudan a crear herramientas que realmente tienen un impacto importante en nuestra compañía, en nuestros procesos industriales y realmente nos sirven, pues, para optimizar y para mejorar continuamente, pues, los procesos basándonos en todo este tema de la digitalización, ¿no? Y con todos estos conceptos abstractos y muy, digamos, a un nivel conceptual, pues, ya dejo paso a mi compañera Teresa que nos va a contar, pues, con algo más de detalle técnico ya entrando un poquito más en lo que sería el desarrollo de un proyecto real aplicado en el mundo siderúrgico. Así que, bueno, muchas gracias por asistir y doy paso ya a mi compañera. Como ha explicado Gabriel, ahora lo que vamos a hacer es ver un ejemplo de la aplicación de estas técnicas y conceptos que ha explicado él a un caso de uso siderúrgico. Entonces, primero vamos a ver una pequeña descripción del proceso siderúrgico y el objetivo del caso de uso que hemos desarrollado. Luego, los modelos predictivos y optimizadores que hemos desarrollado para conseguir estos objetivos. El tercer punto sería las aplicaciones que hemos desarrollado utilizando estos modelos y una primera evaluación que hemos hecho teórica de la mejora que podría proporcionar. Y, por último, unas conclusiones generales. Lo primero de todo, me gustaría señalar que este caso de uso siderúrgico ha sido implementado dentro del proyecto COCOF. COCOF es un proyecto europeo financiado, bueno, un proyecto dentro del programa Marco Horizonte 2020. Acabó ahora, recientemente, en marzo de este año. Y, bueno, el objetivo de este proyecto era permitir la monitorización y el control a nivel de planta mediante la optimización coordinada de los distintos procesos y utilizando modelos predictivos integrados con distintos sistemas de control locales. En este proyecto había diferentes casos de uso. Uno de ellos era el caso de uso siderúrgico, en el que hemos estado trabajando conjuntamente Tendaria y MSI y los desarrollos se han implementado en Sidenor. Para los que no estéis familiarizados con el proceso siderúrgico, este es un esquema del proceso cuando se sigue la ruta del horno eléctrico. En principio, el primer paso es la fusión de la chatarra en el horno eléctrico de arco. Luego, una vez que tenemos ya la chatarra fundida, el acero líquido pasa a las instalaciones de la meteorología secundaria. En esta etapa, el objetivo fundamental es ajustar la composición mediante la adición de ferroaleaciones y eliminar gases e inclusiones para mejorar la calidad del acero. Una vez que ya tenemos la composición objetivo y la temperatura también objetivo, pasamos a la máquina de colada continua donde el acero líquido se solidifica para obtener un producto semiacabado que llamamos palanquillas. Estas palanquillas se almacenan en el parque de palanquillas y hasta aquí, digamos, es todo un proceso continuo. No hay ninguna parada en medio. Luego, cuando llega una petición del cliente, pues las palanquillas se recalientan en el horno de recalentamiento para ser laminadas y darle la forma y las dimensiones finales. En este caso, ¿qué vamos a abordar y qué vamos a explicar hoy? Son barras de diámetros entre 30 y 80 milímetros. La etapa final es una etapa de inspección de calidad. Aquí hay una serie de dispositivos de control de calidad que miran la superficie de las barras y dependiendo de los defectos que detecten, pues pueden decidir, bueno, la barra está perfecta, se manda ya al cliente o hay defectos que hay que reparar o directamente la barra se manda a chatarrar porque realmente los defectos no se pueden reparar. El objetivo del caso de uso que hemos implementado era la implementación de un gemelo digital del proceso siderúrgico para reducir el número de defectos superficiales en el producto final de acero, en este caso de aceros microaleados. Pero además queríamos garantizar un buen desempeño de los procesos intermedios y que también están relacionados con la aparición de estos defectos, como son la metodología secundaria, la colada continua y el horno de recalentamiento. Antes se me olvidó comentaros que, bueno, en la parte de colada continua hemos dicho que el acero líquido, o sea, que entra el acero líquido y sale solidificado. Pues aquí hay varias partes importantes. El acero líquido entra por el molde, molde de cobre refrigerado por agua, luego pasa por la parte de refrigeración secundaria donde hay boquillas que se sigue enfriando la palanquilla, luego está la parte del enderezado y aquí al final ya se produce el corte para generar esos productos semiacabados que son las palanquillas. Aquí hay dos puntos yo creo importantes a destacar. El primero sería que los defectos se detectan al final de todo, pero se pueden generar en cualquier punto intermedio. Se pueden generar o bien en la metodología secundaria o en la colada continua o bien durante la laminación. Además, otro aspecto a tener en cuenta es que son procesos dependientes unos de otros. Lo que pasa aquí en la colada continua depende mucho de cómo haya llegado el acero de la metodología secundaria. Y lo mismo, lo que pasa en la laminación depende mucho de cómo se ha hecho la metodología secundaria y cómo se haya producido esa solidificación. Con el objetivo que teníamos de reducir el número de efectos superficiales al final, pero además tener un buen desempeño de los procesos intermedios, en TENARIA hemos implementado cinco modelos diferentes. Para la metodología secundaria hemos implementado un modelo basado en datos con el objetivo de predecir el índice de colabilidad. El índice de colabilidad es un parámetro interno definido en este caso por SIDENOR que está asociado a la calidad del acero. Es un parámetro muy relevante. En la colada continua hemos implementado dos modelos. Por una parte tenemos un modelo matemático que lo que hace es predecir la evolución térmica y la evolución de la capa solidificada en toda la línea de colada, desde que entra por el molde hasta que se corta la palanquilla. Este modelo matemático lo hemos utilizado como un sensor virtual para proporcionar información relevante en dos puntos importantes del proceso. Uno es a la salida del molde, que sería un poco en esta parte de aquí. Entonces, aquí lo que este modelo lo estamos utilizando para proporcionar información sobre la capa solidificada que hay justamente cuando la palanquilla deja el molde. El espesor de esa capa es crítica porque si es muy pequeña la palanquilla se puede abrir y el acero líquido que está en el interior se puede derramar por la planta. Eso por una parte es un peligro para los operarios y por otra parte ralentiza la productividad porque esa línea hay que pararla. Entonces, con este modelo lo que hacemos, vamos, utilizamos la información de este modelo como un sensor de SOBA para proporcionar esa información. Y por otra parte, otro punto crítico que es justamente antes del enderezado, que ahí lo importante es tener un buen perfil térmico de la sección transversal de la palanquilla para evitar grietas porque si la palanquilla entra demasiado fría en el enderezado se pueden producir grietas superficiales. Además de esta información del modelo matemático, pues hemos implementado un modelo híbrido para predecir la temperatura de la palanquilla antes del enderezado, en este caso en el punto central de la superficie superior. Para el alumno de recalentamiento, pues algo similar a la parte de colada continua, pues hemos hecho un modelo basado en datos para predecir la temperatura mínima y la media de la palanquilla antes del tren de la miración en continuo. Aquí lo mismo, es importante porque si la palanquilla entra demasiado frío al empezar las reducciones, pues se pueden producir grietas. Entonces, hasta aquí son modelos, digamos, individuales de cada uno de los procesos. Y por último tenemos un modelo transversal, que es el modelo de defectos, que es un modelo que predice el número de defectos al final del proceso, en el producto final. Y es un modelo basado en datos y que está definido por los parámetros claves de los tres procesos, de metabúscula secundaria, colada continua y laminación, que tienen más relevancia en la generación de los defectos al final de todo. Para el desarrollo de estos modelos basados en datos, pues hemos seguido los pasos habituales con estos modelos. Por una parte, hemos empezado con el análisis descriptivo de los datos. Aquí hemos utilizado distintas técnicas de inspección visual, pues para tener una idea un poco de la dispersión de los datos, de la verabilidad y demás. El segundo paso, la limpieza de datos y detección de datos anómalos. Por ejemplo, detectar datos o temperaturas de kilómetros erróneas, etc. El tercer punto que es crítico, que es la selección de los parámetros más relevantes para modelar la variable objetivo que yo quiero modelar. Por ejemplo, el inyecolabilidad o la temperatura de la palanquilla. Y para esto hemos utilizado, por una parte, las técnicas estadísticas existentes para hacer este tipo de tareas, pero muy importante y como Gabriel lo ha comentado antes, hemos tenido en cuenta la información y el feedback de los expertos del proceso. Porque efectivamente, sin este feedback y sin esa información, pues podemos llegar a modelos que realmente no sean buenos. Una vez seleccionados los parámetros más relevantes para la variable, lo que hemos hecho ha sido desarrollar un modelo de regresión para predecir la variable objetivo. En este caso, hemos analizado distintas técnicas de Machine Learning y finalmente, pues comparando un poco la resolución que eso tenía, hemos utilizado la de Gradient Boosting. Una vez que teníamos los modelos, hacíamos una evaluación de la fiabilidad de los mismos con técnicas de validación cruzadas. Y lo que hacíamos era, como métricas de error, utilizábamos las típicas del error cuadrático medio normalizado y el error medio absoluto. Entonces, aquí a la derecha podéis ver un ejemplo de los resultados obtenidos para el modelo del horno de recalentamiento que calcula la temperatura media de la palanquilla. Aquí lo que se está graficando son los residuos, es decir, la diferencia entre la temperatura real medida por el pirómetro y la temperatura estimada por el modelo. Como veis, pues aquí hemos obtenido un error medio de 4 grados. Para el modelo matemático, pues como hemos dicho antes, el modelo matemático el objetivo es predecir la distribución y la evolución de la temperatura y de la capa solidificada a lo largo de toda la línea de colada, desde que entra en el molde hasta el final. Aquí, por ejemplo, vemos cuál sería la evolución de la temperatura en los puntos centrales de la cara. Aquí sería, por ejemplo, la evolución de la temperatura en las esquinas de la palanquilla y aquí en el interior de la palanquilla. Y aquí lo mismo sería ver la evolución de la capa solidificada a lo largo de la línea de colada. Este modelo soporta tanto condiciones estables o transitorias. Estables me refiero aquí a que puedes utilizar, en el caso en el que los valores de los parámetros sean constantes y no cambien durante todo el proceso, esto puede ser útil, por ejemplo, si lo que queremos hacer es valorar el resultado que tengo con un conjunto de datos de valores dados, pero sí es cierto que en la vida real los parámetros del proceso nunca son estáticos, sino que van variando con el tiempo. Entonces, también soporta estas condiciones transitorias para poder ejecutar estos modelos en tiempo real. El modelo es un modelo térmico bidimensional que resuelve la transferencia de calor, primero de la palanquilla con las paredes del molde, luego con el sistema de refrigeración secundario, con las boquillas y demás, los rodillos y el aire. Y está basado en un software que había desarrollado previamente Tendalia, que es Bcast. En este caso, la variación del modelo lo hemos hecho con temperaturas reales, o medidas de temperaturas reales, hechas con un escáner que se colocó justamente antes del enderezado, que es el punto que he comentado antes que es crítico para ver qué temperaturas tenemos. Entonces, con este escáner lo que se puede obtener es el perfil térmico de una línea traversal en la cara superior de la palanquilla. Entonces, este gráfico que vemos aquí compara el perfil térmico de una de estas líneas obtenido por el escáner, que es la línea roja, con el perfil térmico de la misma línea obtenido con nuestro software, que es el Lego. O sea, que aquí en el eje X estaríamos viendo la anchura de la palanquilla. O sea, esto sería una esquina, esto sería la otra esquina, y en el punto central, que son 120 porque era una palanquilla de 240, sería el punto central de la cara. Como podemos ver, el ajuste entre, bueno, los dos perfiles ajustan bastante bien. Sí es cierto que en esta línea roja podemos ver unos picos que caen, pero esto se debe a la presencia de cascarilla en la superficie de la palanquilla. Y las cascarillas son siempre puntos fríos, que bajan la temperatura. Entonces, en general, el error que hemos obtenido entre la diferencia entre la temperatura medida y la estimada, el valor medio del error era 11 grados, que teniendo en cuenta las temperaturas a las que estamos aquí, más o menos de 50 a 100 grados, supone un 1% de error. Bueno, con estos modelos que hemos visto antes, tanto con los matemáticos como con los datos, como basados en datos, podemos conseguir predecir el valor o el resultado de un proceso. Pero el siguiente paso sería combinarlos con algoritmos de optimización, no solamente para saber el valor resultante del proceso, sino también para poder mejorarlo. Entonces, nuestro objetivo en este caso era minimizar la generación de defectos al final del producto, o sea, al final del proceso, pero además asegurando un buen desempeño de los procesos intermedios. Entonces, como hemos comentado antes, estos procesos son dependientes, lo que puede hacer que, por ejemplo, los valores óptimos de un proceso, puede que me haga que el proceso siguiente no funcione del todo bien. Entonces, para poder asegurar un buen desempeño global, lo que hicimos fue, lo que hemos hecho ha sido implementar una optimización coordinada en dos pasos. En el primer paso, lo que hacemos es una optimización con el modelo de defectos para obtener los valores óptimos de los procesos que minimizan el número de efectos superficiales al final del todo. Y luego, considerando estos valores óptimos que hemos calculado en este primer paso, vamos a optimizar cada uno de los procesos. Vamos a optimizar el metálogo de la secundaria para maximizar el índice de colabilidad, vamos a decorar la continua para obtener los valores que me permitan llegar a la temperatura objetivo, que es la temperatura objetivo que me ha salido de esta primera iteración. Y lo mismo, voy a optimizar el proceso de laminación en calienta para obtener los valores que me hagan llegar a la temperatura objetivo que también me ha venido definida de esta primera iteración. Bueno, pues con todos estos modelos y estos optimizadores que os he contado antes y haciendo uso de toda la información disponible, pues parámetros de proceso, medidas, valores de receta y demás, hemos implementado distintas aplicaciones para proporcionar información relevante del proceso que pueda servir de ayuda a la toma de decisiones. Entonces, estas aplicaciones las hemos agrupado, se pueden agrupar en cuatro tipos. En una parte tenemos sistemas de monitorización y alarmas online para metáloga secundaria de colada continua. De esto vamos a ver luego unos ejemplos. El objetivo de estas herramientas es proporcionar valores de parámetros relevantes de estos procesos que no se pueden medir. Y en caso de que, por ejemplo, se obtengan valores que sean un poco peligrosos, proporcionar alarmas. El segundo grupo de aplicaciones son los optimizadores, que aquí el objetivo es encontrar los valores óptimos de los parámetros del proceso para lograr un buen rendimiento de cada uno de los procesos y minimizar el número de efectos. Luego tenemos unas aplicaciones que permiten al usuario analizar la influencia de los diferentes parámetros de un proceso en el resultado final del proceso o en el número de efectos finales. Por ejemplo, si tenemos metáloga secundaria, el usuario podría decir, bueno, pues si yo cambio el tiempo de vacío de 15 a 20 minutos, ¿cómo me impacta esto en el índice de colabilidad? ¿Me lo mejora? ¿Me lo empeora? ¿Cuánto me mejora? ¿Cuánto me empeora? Entonces, esto le permitiría al usuario jugar con los distintos parámetros para ver su influencia. Y por último, tenemos una aplicación que genera un informe de colada una vez que la colada ha terminado. Esta aplicación lo que hace es analizar la estabilidad de los parámetros del proceso de metáloga secundaria de colada continua y de las nuevas variables que hemos calculado, que hemos comentado antes, pues espesores, asilidad del molde y temperaturas antes de enderezado. Y además también predice el número de efectos al final. Toda esta información le puede servir de ayuda al jefe de calidad para decidir qué hacer con esa colada, con esa palanquilla. Si ve que todos los parámetros son estables y son buenos, pues está perfecto. Si ve que en alguna parte, alguna palanquilla, pues ve unos picos raros, por ejemplo, ve que la temperatura no ha sido estable o ve unos picos, unas caídas de temperatura muy bruscas, podría decidir hacer una inspección visual de esa palanquilla o incluso achatarrarla, 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 llegado el caso. Y ahora vamos a ver tres ejemplos de estas aplicaciones. Por una parte, aquí en la pantalla, tenemos el ejemplo de la metáloga, el online de metáloga secundaria. Como hemos dicho antes, el objetivo es proporcionar información relevante del proceso que hoy en día, ahora mismo, no se puede tener en tiempo real. Hemos dicho al principio que el índice de colabilidad de una colada es un parámetro clave en metáloga secundaria, pero ahora mismo se calcula al día siguiente. Entonces, lo que permite esta aplicación es con los parámetros que tengo yo ahora en estos momentos en la metáloga secundaria, me estima el índice de colabilidad. Y además también me dice, con lo que tengo ahora en metáloga secundaria y con los valores de receta que tengo de los procesos que vienen a posteriori, es decir, la colada continua y la iluminación, me estima el número de efectos que preveo que voy a tener en la barra final. Además de esta información, pues hemos definido una serie de alarmas. Veis aquí que tenemos tres niveles. El verde querría decir que los valores son buenos, amarillo que se me va acercando a la zona peligrosa y rojo es que estoy sobrepasando un umbral que lo habrá definido el usuario y lo que querrá decir es que tendré que tomar alguna opción para pasar de rojo a amarillo o verde, porque si sigo en rojo, efectivamente puedo tener un riesgo. Además, en esta gráfica vemos la evolución del índice de colabilidad a lo largo del tiempo. Y aquí a la derecha podéis ver una imagen de la aplicación instalada en un ordenador en la sala de control de metáloga secundaria de Sidenor. En el caso de la colada continua online, pues también el objetivo es el mismo, proporcionar información relevante que ahora mismo es imposible tener en tiempo real. En este caso, como hemos comentado antes, durante el proceso de solidificación hay dos parámetros importantes. Uno es el espesor de capa solidificada para evitar roturas de línea y el otro es el perfil térmico de la palanquilla antes del enderezado para evitar grietas. Entonces, en esta herramienta, pues lo mismo, con los parámetros reales que tengo yo ahora en colada continua, me predice la temperatura antes del enderezado, me predice también la capa de solidificada antes de la salida del molde. Y con los datos reales que he tenido yo en metáloga secundaria, lo que tengo yo ahora mismo en colada continua y la receta para la laminación, me va a predecir el número de efectos que se prevé al final del producto, al final del proceso, en el producto final. Entonces, vamos a ver un ejemplo si funciona. Esto que vemos aquí es un vídeo de la aplicación de colada continua online que está instalada en un ordenador de la sala de control de colada continua en Sidenor. Lo que pasa es que por tema de confidencialidad hemos simulado los datos de la reflexión secundaria que no son reales. Vamos a ver si funciona. Sí, ya veis aquí. Bueno, aquí a la parte de la izquierda tendríamos una foto de lo que está pasando ahora en estos momentos. Tendremos la temperatura antes del enderezado en estos momentos, la espesor de capa solidificada antes de la salida del molde en estos momentos, la predicción de defectos que tengo con los parámetros que tengo en estos momentos. Aquí también hemos añadido valores de algunos parámetros de proceso, en concreto el ratio entre el caudal y la presión en las tres zonas de la refrigeración secundaria. Y aquí abajo tendríamos la foto de la frente de solidificación de la palanquilla justamente antes de la salida del molde. Aquí vemos en las esquinas los espesores, estos son en milímetros, los espesores en las esquinas y en los puntos centrales. Esto es la foto de ahora, en el momento actual. Y aquí a la derecha puedo ver la evolución de estos parámetros a lo largo del tiempo. En este caso veo la evolución de la capa solidificada en los puntos centrales y esta es la evolución de la capa solidificada en las esquinas de la palanquilla. Aquí arriba vemos la evolución de las temperaturas. Aquí sería la evolución de las temperaturas en las esquinas de la palanquilla y aquí en los puntos centrales. Esta información puede ser también irrelevante porque efectivamente si esto es estable puede ir bien, pero si tenemos picos para arriba y picos para abajo puede ser también puntos críticos y puede ser un potencial riesgo de que realmente luego vaya a tener grietas en el producto final. Por último, este es un ejemplo del optimizador de colada contida. En este caso el objetivo es encontrar los valores óptimos de los parámetros de colada continua para obtener una temperatura objetivo. Cuando el usuario mete la colada, aquí en esta columna de valor inicial se muestran los valores reales que ha tenido esa colada. Ahora mismo están tapados por temas de confidencialidad. Lo primero que tendría que hacer el usuario sería definir el problema de optimización. Lo que tiene que hacer es indicar cuál es la temperatura de la temperatura, o sea, el valor de la función objetivo, en este caso la temperatura de la palanquilla. Luego tendría que seleccionar qué variables va a optimizar, que aquí hemos resaltado en verde. Para cada una de las variables que se quieren optimizar, indicar el rango mínimo y máximo de los valores que le vamos a permitir. Y luego para las variables que nos vamos a optimizar, por los valores fijos con los que yo voy a hacer la optimización. Una vez que le da a optimizar, pues la pantalla muestra en la última columna los valores óptimos obtenidos. Y si le da aquí al botoncito de gráfico aparece esta otra gráfica, que bueno, esto es un poco complejo. Voy a ver si lo explico bien para que me entendáis. En principio, cada uno de estos gráficos corresponde a una variable de optimización. Esta, por ejemplo, corresponde a la velocidad de colada. Para optimización estamos utilizando algoritmos genéticos. Entonces, lo que podemos hacer es ejecutar varias simulaciones al mismo tiempo. En este caso hemos simulado cinco. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de tener una única solución, un único conjunto de valores óptimos, tengo cinco soluciones. En la pantalla anterior he mostrado una, pero realmente tengo otras cuatro posibles soluciones. Y lo que hago aquí en esta gráfica es visualizar todas estas soluciones para mostrar la variabilidad de los valores óptimos obtenidos para cada variable. Por ejemplo, aquí en la velocidad de colada veo cómo ha cambiado los valores óptimos para esta variable. Entonces, aquí, ¿cómo se interpreta? La línea verde corresponde al valor inicial que tenía esa variable, cuando se ha ejecutado el problema de optimización. La línea roja es el valor óptimo que me ha propuesto el sistema y que me lo ha mostrado antes en la pantalla anterior. El cuadradito rojo correspondería al valor propuesto por la segunda solución. O sea, todos los cuadraditos rojos serían el conjunto de valores propuesto por la segunda solución, el verde la tercera solución, la negra la cuarta y la amarilla la quinta. ¿Para qué puede ser útil esto? En principio, si no llegamos aquí, el usuario se quedaría con el valor óptimo propuesto por el sistema, que sería esta. Pero, por ejemplo, dependiendo de las situaciones puede ser que no sea la más interesante. Si, por ejemplo, había un problema en la metalúrgica secundaria y necesitamos que la colada continua vaya más despacio, pues en este caso le interesaría coger aquella solución en la que la velocidad de colada sea la mínima. Entonces, esto le da más información al usuario para seleccionar en cada momento cuáles serían los parámetros óptimos a seleccionar. Por último, si puedo pasar. Bueno, en esta transparencia podemos ver el resultado de la evaluación teórica de la mejora que podríamos obtener con las aplicaciones que hemos desarrollado. Para ello, lo que hemos hecho ha sido seleccionar una serie de coladas que tenían un índice de defecto real más o menos en la media, que corresponde a la línea azul, y para cada una de estas líneas hemos calculado el índice de defectos optimizado. Es decir, el número, y para ello lo que hemos hecho ha sido ejecutar estas aplicaciones que hemos comentado antes, obtener los valores óptimos de los parámetros de los procesos y estimar el número de defectos que obtendría si utilizase esos valores óptimos. Y entonces eso corresponde, ese índice optimizado corresponde a la línea verde. Como podemos ver, el índice optimizado es mejor que el índice real y se puede estimar que con estas aplicaciones se podríamos reducir el número de defectos en más de un 20%. Bueno, pues la digitalización de los procesos industriales puede tener muchos campos de aplicación. Lo que acabo yo de mostrar ahora es un ejemplo para reducir el número de defectos, pero esto podría, las mismas técnicas y metodologías se podría utilizar para predecir y reducir consumos en equipos relevantes, por ejemplo, en el horno eléctrico de arco durante la fusión de la chatarra, en el horno de recalentamiento, pero también abordable puede servir para otros sectores, por ejemplo, hornos en plantas cementeras, en la industria del vidrio, etc. Lo mismo, se puede utilizar esas tecnologías para mejorar la planificación, en este caso de coladas o para el mantenimiento predictivo de equipos relevantes, como se vio también ayer en el webinar de ayer. Y por último, algo que igual no es tan tangible como los anteriores, pero que es igual de relevante o más, que es la captación y mejora del know-how, porque todas estas herramientas te permiten entender mejor la interrelación que existe entre los parámetros, que ahora mismo es muy difícil saberlo y esa interrelación lo que te permite es adquirir más conocimiento del propio proceso y con más conocimiento, en principio, puedes mejorar el proceso en sí mismo. Cada una de estas aplicaciones puede tener impactos muy relevantes, puede mejorar la calidad del producto, puede incrementar la productividad y reducir costes de operación, incrementar la sostenibilidad del proceso, por ejemplo, en este caso, reduciendo rechazos, reducirse consumos energéticos y materias primas. Y también, algo que no es tan tangible, pero también relevante, mejorar las condiciones de los trabajadores. Por ejemplo, en el caso que hemos visto, si evitas una ruptura de línea, pues pones menos en peligro a los operarios que estén trabajando ahí. Pero además, todo este tipo de herramientas que les pueda ayudar a tomar decisiones en situaciones críticas, que muchas veces en estos procesos industriales se dan, pues puede facilitar su trabajo y reducir su presión y su estrés. Entonces, como resultado o como conclusión, pues la digitalización de los procesos industriales puede tener una… incrementa significativamente la competitividad de cualquier proceso industrial. Y eso es un poco todo por mi parte. Yo creo que ahora hay un turno de preguntas. Gracias. Sí, muchas gracias Gabriel y Teresa por la presentación. Pasamos ya al turno de preguntas. Y una pregunta es, ¿cuál es el problema de los translators? Las personas que hacen de puente entre los procesos y los datos. ¿Cómo lo podemos abordar? Vale, pues, bueno, generalmente nosotros en los procesos, bueno, en este tipo de proyectos, fundamentalmente lo que intentamos es siempre montar un equipo multidisciplinar para precisamente pues tener esa capacidad, ¿no? O sea, contar tanto con el conocimiento del dominio experto como con expertos en analítica y demás, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestra plataforma de Factory Learning tenemos perfiles desde más analíticos puros hasta gente más de desarrollo de sistemas IT, etcétera, full stack. Y luego también gente pegada al mundo de las máquinas, ¿no? Para ser capaces de sacar acceso, o sea, de tener acceso a esos datos. Y siempre vamos de la mano, pues, por ejemplo, en este caso, el mundo siderúrgico, pues vamos de la mano con nuestros compañeros de siderurgia que aportan esa visión más del dominio, ¿no? Y la mayoría de veces también, por supuesto, con el cliente, creando equipos mixtos que nos permiten, pues que nos permiten tener todo eso, digamos, agrupado, ¿no? Aunque con todo eso es cierto que es necesaria esa figura de coordinación y de un poco alguien que sea capaz de hablar tanto el idioma del operario que está a pie de máquina como el idioma de más asociado al machine learning y a todas estas técnicas de analítica, ¿no? Esa figura sí que es muy importante, sobre todo para la coordinación. Pero, vamos, la clave, yo creo, del éxito de este tipo de proyectos son los equipos multidisciplinares. Muy bien. La siguiente es, ¿sois capaces de realizar el gemelo digital de un gran horno industrial de tratamiento en continuo? O sea, quizás para Teresa. Me imagino que se refiría de un horno de siderurgia. Bueno, en principio, estas técnicas, yo me he focalizado sobre todo en el proceso siderúrgico, pero bueno, como he comentado antes, todas estas técnicas también son aplicables a otro tipo de sectores y en concreto en los hornos también. Hombre, pues en principio, sí, estas técnicas están pensadas para eso, para manejar múltiples datos que puedan venir de diferentes fuentes de, bueno, de distintos PLCs, de distintas fuentes, ¿no? Entonces, si es cierto que en el proyecto que hemos abordado no hemos abordado directamente el horno eléctrico, por ejemplo, no lo hemos abordado no porque no se pudiese, sino porque realmente no afectaba al tema de efectos que era el objetivo principal del caso de uso. Pero, en principio, las técnicas que hemos utilizado serían aplicables para predecir el consumo energético de un horno. Pero, en este proyecto concreto, el horno de recalentamiento, sí que lo hemos abordado, aunque desde el punto de vista de datos, pero para el horno de recalentamiento o de un horno de tratamiento térmico, también tenemos un gemelo digital matemático en siderurgia, aparte del recalentamiento, que pueden analizar la evolución térmica de la pieza según se va calentando durante todo el tiempo que está en el horno. Entonces, los hornos de tratamiento, aunque no sean siderúrgicos, pues siempre se puede hacer o un modelo de datos o también un modelo matemático que sea un gemelo digital de cómo se va calentando esa pieza. Entonces, bueno, habría que ver el caso concreto, pero yo creo que más o menos sí que seríamos capaces. Ya estaremos en contacto. Bien, había otras preguntas. Por ejemplo, las optimizaciones que has enseñado, Teresa, tardan mucho tiempo, se pueden correr online. Bueno, en principio nosotros en este caso de uso, los optimizadores los hemos ejecutado en offline, de forma que, bueno, lo que hacíamos era de una colada que ya estaba realizada, se cogían los datos del repositorio de datos y optimizábamos esos valores. Pero sí es cierto que con los tiempos que hemos obtenido de ejecución, que pueden ser más o menos entre 10-15 segundos para los procesos individuales y alrededor de un minuto para la optimización a nivel de la planta, sí que pensamos que se pueden ejecutar en tiempo real. De la misma forma que ahora mismo estamos obteniendo datos reales del proceso, por ejemplo, en metalúrgica secundaria y alimentar a la aplicación online que os he comentado antes, pues podría alimentar a este optimizador, ejecutar y en menos de un minuto poder obtener cuáles serían los valores óptimos de algunos parámetros para mejorar el índice colabilidad. Entonces, en principio, ahora mismo no los hemos utilizado en online, pero se podría hacer. Muy bien. Y quizás la última pregunta, a ver si hay más para Gabriel. ¿Qué ventaja ofrece el FOC Computing frente a Let's Computing? Sí, pues bueno, esto va un poco en línea de lo que también de la anterior pregunta y es que un poco, dependiendo de las necesidades en cada caso, pues tenemos que conformar esa arquitectura como hablábamos. Es decir, si requerimos un mayor tiempo de respuesta, pues probablemente deberemos aproximar más esa ejecución a lo que sería la máquina o el proceso. Sin embargo, en el FOC Computing lo que nos ofrece es una posibilidad ya de tener más flexibilidad. Es algo intermedio entre la nube y el Edge. Es algo donde ya no tiene que ser un equipo ni siquiera de carácter industrial porque lo podemos tener perfectamente en una sala de servidores y ya no tiene por qué ser un único equipo, sino que ahí podemos, digamos, virtualizar un montón de cosas. O sea, nos permite tener mucha más flexibilidad que lo que sería un único equipo físico que colocamos al lado de la máquina, que es a lo que yo me refería con esa denominación de Edge Computing. Y luego, por otro lado, ya un poco menos relacionado con capacidad de procesamiento y tal, a mí personalmente siempre prefiero tener un único acceso a Internet a través de la capa FOC, que además son sistemas ya siempre IT, sistemas más con los que nuestros departamentos de IT y de seguridad están más familiarizados y donde podemos utilizar herramientas más, digamos, estándares. Bueno, no sé si estándares, sino más extendidas entre la gente que tiene más conocimiento sobre ciberseguridad y toda esta historia, ¿no? Quizás otra que acaba de entrar. ¿Cuánto tiempo medio lleva un proyecto como el de Sidenor? Quizás en una motorología externa, quizás un proyecto europeo que ha durado tres años y medio, pero bueno, por el ritmo que tienen los proyectos europeos, siempre se puede acortar algo a este tipo de desarrollos, aunque no es un proyecto de hacerlo en pocos meses, si tienen, no sé, dos años, pues sí que podría llevar tranquilamente, ¿no, Teresa? Sí, bueno, sí es cierto que, por ejemplo, en el caso de Sidenor, bueno, en este caso, en este proyecto, pues había algunos modelos que sí empezábamos más o menos desde cero y ahora, aunque estos modelos no se pueden reciclar 100%, pero por ejemplo, el modelo matemático que hemos visto, sí que ya se ha implementado para distintos formatos y es muy configurable, o sea, es configurable desde el punto de vista de que se puede fácilmente, digamos, exportar o utilizar con otra máquina de colada continua, ¿no? Entonces, digamos que parte de los desarrollos que se han realizado dentro del proyecto, pues son válidos para otras configuraciones de máquina de colada continua. Entonces, sí, yo creo que en un año y medio o dos años, entre un año y dos años, podría ser viable. En este caso, yo creo que para el modelo matemático, digamos que no es importante porque es matemático, no depende de datos. Para el resto, yo creo que más que la dificultad de los desarrollos es la disponibilidad de los datos suficientes para poder elaborar estos datos, ¿no? Si, por ejemplo, se acaba de empezar un nuevo proceso con una máquina nueva, pues probablemente necesitemos por lo menos esperar un año a empezar a hacer estos modelos para poder disponer de estos datos. Pero si ya existen modelos de años anteriores, pues en principio el comienzo o el desarrollo de estos modelos podría empezar desde el principio, con lo cual también se acortan mucho los plazos. Muy bien, pues podemos ir por finalizar este webinar. Muchas gracias a los ponentes Teresa y Gabriel. Especialmente muchas gracias a todos los asistentes. Esperamos que esta sesión haya sido de vuestro interés y esperamos seguir en contacto. Hasta pronto. Bueno, damos que por fin de la grabación, algún comentario adicional, había alguna pregunta que no me ha dado tiempo a hacerlo? Gracias.